La Z y la L Cuando podré amanecer a tu lado Mientras tengamos los ojos cerrados Y es de seguro que tú estás ahí Y después no te vas a ir Ahora me entiendes No te hagas el que andas buscando Diente caliente No se diga más que De una vez, dime, qué hacer Háblame, dale, llégame De una vez, dime, qué hacer Háblame, dale, llégame Si te describo lo que haría Te quedaras pensando cuando te besaría ¿Qué por lo que te besaría? Si me preguntan para mí ya eres mía Ay, 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 ay Si me beso otra vez no dudes en el bar, bebé Ay, 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 si me beso otra vez no dudes Porque si se habla, no hacemos nada Yo le llego, nadie conoce nuestros secretos Si se habla, no hacemos nada, yo le llego, nadie conoce nuestros secretos De una vez, dime, qué sé, háblame, dale, llégale, llégale De una vez, dime, qué sé, háblame, dale, llégale, llégale Quiero saber hasta dónde llegaremos, pasemos la noche, piénsalo y ya veremos Hay que repetirlo, denle calor a su cuerpo, si las ganas y adhesión nos llaman, aprovechemos el momento Ay, 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 si me beso otra vez no dudes en cantar, bebé Ay, 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 si me beso otra vez no dudes Porque si se habla, no hacemos nada, yo le llego, nadie conoce nuestros secretos Si se habla, no hacemos nada, yo le llego, nadie conoce nuestros secretos De una vez, dime, qué sé, háblame, dale, llégale, llégale De una vez, dime, qué sé, háblame, dale, llégale, llégale Si, Didi Jumbo, el que produce solo Davi Music La Z Mucha maestría, papi Y la Gilles Sonando refrescante Fresh